Bien, ser y hacer en el peronismo. Luciana, buenas tardes. Hola, hola. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ser y hacer en el peronismo, ¿no? Así es. Hoy elegimos un tema que, bueno, aborda un poco la generalidad de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Que es eso del hacer y el hacer. Dentro del peronismo nosotros decimos que, bueno, lo decía Perón, que más que decir es hacer. Pero estamos viviendo una realidad que es bastante agitada en estos días con respecto a lo que ha sucedido con Cristina, un poco la situación que ha sucedido con la policía cuando hubo gente que decidió autoconvocarse. Y me pareció que era bastante importante hablar sobre eso. Cuando nosotros hacemos, no es algo que sucede espontáneamente, ¿no? Hay algo que sucede en el interior de la persona humana que lo lleva a obrar. No es algo que es aislado, ¿no? Seguimos un poco con esto de las polaridades y los contrastes como algo que es de a dos, que no se da solamente desde un lado. Y tiene que ver justamente con esto. El hacer es seguido del ser. Primero somos y después hacemos. Bien. Y dentro de este esquema podemos ver qué tan profundo es aquello que hablamos entre los compañeros cuando decimos, bueno, tal figura nos gusta, tal figura no nos gusta. ¿Qué es lo que nos lleva a seguir a alguien? ¿Y qué es lo que nos lleva a no seguirlo? Y es esta dimensión de la interioridad que si bien aquel que hace puede pensar que no se ve, en definitiva se siente, ¿no? Y entendemos que hay una parte de la población que hoy todavía tiene mucho amor por Cristina y eso es legítimo. Nosotros hemos vivido una década ganada, pero también entendemos que hoy en día la agenda social está muy corrida de las necesidades básicas del pueblo argentino. Y eso también anida en el ser de otra parte de la población, ¿no? De otra parte del pueblo, digamos. Y aleja a gran porción de la población de la figura de Cristina y eso es un hecho. Dentro de todo este panorama se termina dando enfrentamientos entre los que a muchos les gusta decir los de a pie, ¿no? Como si hubiera algunos que van en avión y otros vamos a pie y otros pueden ir en bicicleta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este enfrentamiento tenemos que verlo en relación a cómo manejamos la diferencia y en cómo manejamos qué es lo verdaderamente importante. Ayer justamente hablaba con un compañero de la facultad, de la UCA, y hablábamos sobre el tema de los alquileres, que los alquileres aumentaron más del 50%. Tremendo. A ver, podemos hablar de cuánto aumentó la comida y estamos hablando de un índice que ya está publicado, que dice que tenemos que ganar más de 100.000 pesos para no ser pobres. Entonces, en un panorama donde todo el pueblo es pobre, el pueblo necesita un ideal por el cual seguir y es legítimo que encuentre su ideal a donde sienta que tiene que estar. También la realidad es que no podemos entre los de a pie estar matándonos por una cuestión coyuntural cuando de verdad lo que necesitamos es que el pueblo pueda vivir y pueda comer y pueda alquilar una vivienda y pueda tener una vida digna, ¿no? Que es desde donde nació el peronismo. Y creo que si se puede dar la lucha a favor de la dignidad humana es porque se tiene noción de lo que no es la dignidad humana. Aquel que no vivió la indignidad o que no la escuchó, no la vivió con sus pares, o que no la palpitó, no puede luchar por ello. Entonces creo que, bueno, hoy en día los ejes están muy corridos y que no se puede tapar el sol con un dedo. Tal cual. Pero que también es necesaria, perdón, ¿eh? También es necesaria esta conversación, este tipo de reflexiones filosóficas porque yo lo que siento es con la vorágine del programa que de pronto, bueno, hay muchas coincidencias, ¿no? Aunque digan que las coincidencias no existen sin ponernos de acuerdo, pero al mismo tiempo que ahora estamos como en una meseta, pero en el buen sentido, ¿no? Es como que estamos haciendo un paréntesis de toda la vorágine de lo que pensamos, de lo que dijimos, de lo que pasamos y estamos pensando filosóficamente sobre las cosas, lo cual genera la posibilidad de parar un instante, ¿no? Y hacer profundos análisis, ¿no? Saliéndonos incluso de toda cuestión emocional o pasional que está obviamente presente en todo lo que hacemos y decimos, pero que uno puede correrse un poquito cuando hace filosofía, ¿no? Tal cual, es como entrar al centro de la cuestión, ¿no? Nosotros venimos hablando de los contrastes y cuando hablamos de individuo y comunidad, no solamente es que no hay individuo que no se realice en una comunidad que no se realice. La comunidad tampoco se realiza si la persona humana no se realiza. O sea, es una cuestión de ida y vuelta. Entonces, si nosotros, porque a veces hablamos de los enemigos como si los enemigos estuvieran afuera e ignoramos completamente qué es lo que hacemos nosotros en contra de nosotros mismos para llevarnos a situaciones en las cuales no hay salida y en las cuales depende de nosotros también hacer algo al respecto. Claro. Entonces, partiendo de la base, cuando hablamos del ser y el hacer, estamos hablando de algo que se da no se da de a dos, no se da de a uno. No da igual cuáles son los principios y los valores con los que uno se relaciona. También recuerdo un libro que se llama Voluntad de Conducción. A ver, no me acuerdo ahora el autor, después lo voy a pasar. En la Voluntad de Conducción hay una frase que es muy buena que plantea que los principios y los valores no son palabras o enunciados, sino que son las prácticas cotidianas que uno tiene con los demás. Entonces, si bien la posmodernidad nos presenta un divorcio entre lo que uno es y lo que uno hace, la realidad es que condice profundamente. Uno puede decir muchas palabras bonitas, uno puede hacer como que está luchando contra viento y marea, pero en realidad, si cuando uno tiene que alquilar una casa, no la puede alquilar, la realidad es que estamos ante la anomia. No hay un discurso que pueda tapar eso. Y tenemos nosotros que hacernos cargo de cuánto nosotros en la vida cotidiana ignoramos estas cuestiones básicas, que son las que nos complican absolutamente la vida y nos hacen imposible poder soñar con un futuro diferente, no para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque son nuestros hijos los que van a vivir en la Argentina que nosotros les vamos a dejar. Entonces, de alguna manera, nosotros los que formamos parte de esta generación intermedia, que no somos ni los que peinamos canas ni somos los más jóvenes, tenemos una tarea complicada en esto de ser un puente que muchas veces es invisible. Porque si no está, se nota la ruptura entre estas cosas que son las que nos hacen no poder vivir y las que nos van a permitir dejarles un futuro mejor a nuestros hijos. Hoy en día nos dicen que tenemos que ganar 100.000 pesos para no ser pobres, pero un monotributista lo máximo que puede facturar por mes son 38.000 pesos, categoría A. Entonces, también ahí tenemos otra dimensión, ¿no? Hasta dónde han institucionalizado la indigencia de todos los argentinos. Y cuánto vacío hay en un cambio de legislación para que de verdad las personas que forman parte del pueblo puedan tener una vida digna. No es que tener una vida digna es un ideal, una utopía. No, nosotros lo vimos con Perón y con Eva y con Isabel. Lo vimos con los tres, lo han vivido los argentinos. Y por eso el peronismo sigue vivo. Tal cual. Porque no ha sido un divorcio entre lo que se es y lo que se hace. Ha habido una consonancia. En la Argentina de Perón, los niños también soñaban con esa realidad que les podía traer felicidad. Para el segundo plan quinquenal, Perón llamó al pueblo a enviarle cartas para conformar el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal. Y hubo una carta específica que hicieron niños de entre tres niñas, ¿no? Que eran amigas, 11, 12 y 13 años. Y pidieron una plaza para el barrio en el que vivían. Entonces, hoy estamos inmensamente lejos de que los niños, los padres, las madres... Hoy también leí a otra compañera que hablaba sobre la violencia que había de muchas madres hacia sus hijos. Y me permití también reflexionar al respecto de eso, ¿no? El divorcio que se da entre hombre y mujer, no un divorcio legal, sino la lucha, ¿no? Entre hombre y mujer termina generando madres violentas y padres indiferentes. Sí, claro. Interesante tema para trabajar. Son cosas que nos pasan cotidianamente, que lo hemos vivido, lo hemos transitado, hemos tenido que hacer una enorme lucha a favor de sanar eso. Y hoy vemos un gobierno que ignora absolutamente lo que pasa en el seno del pueblo argentino. Y solamente están preocupados por ellos mismos. Sí, y ¿sabés qué? Con respecto a lo que venías charlando entre el ser y el hacer, pienso también en esta idea de, bueno, de mayor valor o de sobrevalorar el tener, ¿no? Entre comillas, por sobre el ser, que es un tema que también podríamos trabajar. En esto del tener, que en realidad no se tiene nada, ¿no? Es consumismo, pero no es un tener, como vos decís, de poder vivir dignamente tampoco. O sea que ahí hay otra vuelta para darle. Y también en esta cuestión de las excusas constantes, ¿no? Hoy vivimos en una era, pienso, en el que la excusa está flor de piel, el whatsapp nos lo facilita. Y hay un lema que conozco que dice que, bueno, obviamente nuestras acciones serán, de alguna manera, digamos, lo que hacemos concretamente, no lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Está conectado con esto también que muchas veces nos dicen la unidad, la unidad. Bueno, la unidad no se da en una foto. Otro gran tema que podemos tocar en algún otro momento, que es el diálogo, que es el diálogo. Hoy vivimos en la época de lo epidérmico, ¿no? Nos amontonamos. Y la verdad es que cuando uno dialoga con un otro y de verdad se permite descubrir en un otro una persona y no una cosa, ahí uno puede darse cuenta de esto que planteabas, ¿no? La casualidad, de la causalidad. De que hay un Dios que creó este mundo, y que hay un orden intrínseco, interior, en este mundo, que nos, obviamente que nuestra naturaleza tiende a la unidad, pero no a una unidad epidérmica, a estar juntos porque sí, a estar en el mismo lugar porque sí, o a hacer por hacer, que es una gran característica del progresismo, ¿verdad? Entonces, traje esto del ser y de lograr, y obviamente que está conectado con el tener, porque si no nos fijamos quiénes estamos siendo a la hora del hacer, después no nos vamos a poder quejar de lo que tenemos. Totalmente. Bien, cerramos con esa idea entonces. Te agradecemos muchísimo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, Luciana Hidalgo, por esta columna y por estos minutos de reflexión, así, muy relax. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un enorme abrazo, Peránica. Para vos también. Abrazo. Matérico, vamos a filmar. Cámara graba. Y... Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando En mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebre Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien Es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivos para estar mal Lo debo ser yo Presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo Si queremos sexo Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que si me ocurre un chiste Como van a convencerme De que la magia no existe Y no tengo pensado Hundir mi apatira Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar